Desde la sala Adolfo Morse ponemos punto final a un programa más de Simplemente Corrientes, no sin antes recordarle que como todos los 13 rezamos por el eterno descanso del alma de Rosana Valeria. La misa será a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista. Agradecemos la presencia y las intenciones depositadas en otras iglesias. Hasta aquí llegamos. Dentro de 7 días nos reencontramos, solo si Dios quiere. Gracias por ver el video.